Este 2021 está llegando a su fin y es un año que a pesar de los obstáculos nos ha dejado grandes enseñanzas, retos y muchas esperanzas. Y ahora es tiempo para celebrar. Nuestro equipo les desea lo mejor para el 2022. Les deseamos un 2022 lleno de nuevas experiencias. Mucha prosperidad y envenenamiento. Éxito en todos los logros propuestos. Con grandes resultados. Y muchas oportunidades. Manteniendo la esperanza. La alegría y el amor. Valorando cada día. Fortaleciéndonos en la constancia y perseverancia. A todos ustedes, felices fiestas.